Augusto Luis Rafael Sánchez Cernuda, conocido como Uto Sánchez, nació un 7 de agosto en Santo Domingo. Tiene más de 42 años de feliz unión matrimonial con la señora Cielo García, con quien ha procreado tres hijos, los cuales le han dado cinco nietos. Es arquitecto de profesión, junto a sus dos hermanos se ha dedicado a la gerencia de restaurantes. Uto Sánchez es amante a la evangelización, por lo que hace 15 años que junto a 42 hombres formaron el primer retiro de Maús Hombres en Santo Domingo, al recibir un llamado de Dios y ver la necesidad y ausencia de hombres en las iglesias. Actualmente es el coordinador general de Maús Hombres de toda la arquidiócesis de Santo Domingo. Maús es como una nueva alternativa de fe, que según algunos testimonios es una verdadera oportunidad de despertar espiritualmente y tener un compromiso religioso con Dios y los demás. Saludos, hermano Uto Sánchez. Dos empolados. Bueno, se dice así. Bendiciones, ¿verdad? Gracias, Juan. Bienvenido y gracias a ti por habernos hecho un hermano de Maús. Bueno, ¿qué tiempo ha hecho? 12 años. Van a ser 12 años en abril del 2020 que tú tuviste la osadía, el coraje y hasta la paciencia, que yo creo que fue mayor. Te faltó una palabra. El atrevimiento. Sobre todo. Porque casi te hice la maleta. Casi. Todo a mis escondidas. Claro que sí. Y cuando llego a la casa, me encuentro contigo ahí esperándome. Y de verdad que debo de seguir agradeciéndote esa oportunidad que nos diste de conocer lo que es el maus. De verdad que nos transformó. Yo pienso que como ser humano nos hizo crecer. Independientemente de que uno ha tenido siempre sus prioridades y ha tenido sus intereses particulares porque somos seres humanos. Yo creo que eso es muy difícil quitárselo a alguien. Porque nadie va a dejar de ser quien es. Pero sí complementar su vida es algo básico. Sí. Tú dijiste una palabra. Conocer lo que es el maus. Claro, el maus viene siendo ahora mismo el instrumento. Pero detrás de ese instrumento hay una persona. Y me permito recordártelo a ti y recordármelo a mí. Que detrás de una hermandad católica, en este caso, hay una persona y no una persona cualquiera. Una persona que tiene nombre. Esa persona, tú sabes bien a quién me refiero. Jesús. Así es. Entonces, completemos esa idea de haber conocido a maus. Pero a través de maus. De haber conocido a resucitado. O sea, así es. Mira, auto. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la escuela de evangelización. Está un poco distante, pero lo podemos hacer rápido. Pero simplemente me gustaría que lleguemos. Y me va a tocar a mí. Ahora que vamos a cumplir los 15 años de haber hecho en maus, en mi caso, tú 12, yo 15, de rememorar en dónde yo estuve presente y en dónde yo tuve este grandísimo encuentro. Esta experiencia de fe llamada hermandad de maus. ¿Nos vamos a la escuela de evangelización? Sí, está dentro de mí. ¿Cuándo nace maus? Maus nace en la Florida, en el año 1978. No, 1987. 1987. La funda una laica, la señora Mirna Caleri. Está aún viva. Por mandato de su párroco, el sacerdote norteamericano David Russell, en la escuela de St. Kevin, de la Florida. Su párroco le dice, oye, ¿por qué bajo oración tú no decides? Te pones en oración y nos ponemos mutuamente para ver si nosotros montamos un retiro para las damas que tú sueles acompañar en esas tardes de canasta y que a veces he oído hablar que la sienten hasta a veces aburrida y ya repetida. Vamos a hacer un retiro. Y entonces ellos se enfrascan bajo la inspiración y la luz del Espíritu a montar este retiro llamado retiro de Maus porque se basa en la lectura del evangelio de Lucas 24 de los discípulos de Maus del versículo 13 al 35. Después, después de ese año, nueve años después, los maridos de esas mujeres, al ver que esas damas habían crecido tanto en la fe y estaban tan entusiasmadas, les reclamaron a su párroco, al mismo David Russell, oye, queremos tener esa misma experiencia. Hice montar el retiro de hombre nueve años después. Están en muchos lugares de los Estados Unidos, pero donde ha cogido más fuerza es en todo lo que es el Caribe, Latinoamérica, hablando de países de Sudamérica y Centroamérica. A donde llega primero, a donde Maus llega por primera vez fuera del territorio norteamericano, es a la República Dominicana en el año 2003. Y llega por Santiago. ¿Por qué llegó por Santiago? Porque un sacerdote, el padre José Ramón Tey, no, perdón, el padre José Ramón Tey, había tenido esa experiencia en la Florida y lo destinan a una nueva parroquia en Santiago. Y él trae de la Florida el retiro de Maus, primero para hombre en Santiago y después para dama. Entonces, en la Casa de la Enunciación surge la inquietud con Doña Bélgica y Castaño de Guzmán de que nosotros, cielo y yo, volviéramos al grupo de oración que dirigíamos de pareja. Y ahí, al yo decirle que yo, mi vocación era evangelizar a hombre, ella se recordó que en Santiago, su pueblo natal y el de su esposo, el magistrado Julio César, pues, en Maus tenía una revolución. ¿Qué es donde estuvo el plátano? El plátano siempre ha estado en la Florida. En la Florida. Rafael de la Maza. Correcto. Alias el plátano. Pero el plátano siempre ha participado. ¿De los que vino en la primera? De los líderes de la Florida dominicanos, de los líderes de la Florida que vino a Santiago y estuvo en todos esos años de sus inicios de Maus, hombres y mujeres, acompañando a las muchachas y a los muchachos de Santiago. Pero también él vino al primer retiro. Ese primer retiro fue en el año 2005. Éramos 42. Yo tuve la oportunidad de hacerlo porque la iniciativa surgió en el comedor de la Casa de la Anunciación. Allí, ella contactó cuando yo le dije, mira, Belki, no puedo dirigir el grupo de matrimonio por dos razones de nuevo. Primero, el padre Emiliano en vida me pidió que entregara el ministerio. Y yo quiero honrarlo después de haber muerto. Haber muerto. Y segundo, yo he sentido un llamado, una vocación a evangelizar a hombre. Perdón, ¿tú recuerdas en qué año falleció el padre Emiliano Trardif? Ok. Si Maú llegó aquí... 2003. 2005. No, hablemos de la capital. Ok. 2005. Él tenía... Yo no sé el año exacto, pero él tenía, cuando Belki me pidió que dirigiera el grupo de matrimonio, como cinco años de haber fallecido en la Argentina. Sí. Pon tú, año 2000. Correcto. Él falleció en Argentina. Casualmente, yo estaba en la Casa de la Anunciación, acompañando a Alfredo Pablo, en el momento que le dieron la noticia. Que llamaron desde Argentina para dar la noticia del fallecimiento. Y mira, mira qué cosa más bella. Él muere en medio de un retiro que él estaba predicando y dando a sacerdotes solamente. Solamente. Entonces, Belki se le ingenia, consigue el teléfono del plátano en la Florida, lo llama y lo cita a la Casa de la Anunciación. Y ahí en el comedor, un sábado, como a las 11 de la mañana, Belki nos convoca como a 10 miembros de la Comunidad Cielo de Cristo Vivo, para que conociéramos el plátano y para que de alguna manera apoyáramos, participando nosotros en el primer retiro. Ahí se monta el primer retiro de Maús, en el comedor de la Casa de la Anunciación. Queda montado. Y obviamente, la Escuela de Evangelización San Juan Pablo II, donde está enterrado el Padre Emiliano, donde está su tumba, es a donde nos dirigimos. Ahí fue el lugar escogido entre Rafael de la Maza y Belki Castaño, y los que acompañaban a Rafael de la Maza, que era Marco Tulio Reyes, que había hecho en Maús en Santiago, pero siempre ha vivido aquí en la capital, el ingeniero, y dos primos de él. Entonces, ¿qué se decide ahí? Hacer el primer retiro de Maús, se fija fecha para los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo. Y se escoge la Escuela de Evangelización para hacer el primer retiro. Del grupo que fuimos de la Casa de la Anunciación, que éramos 10, puedo recordar los nombres de Nelson Peña, de Santiago Rodríguez, de Bolívar López, y algunos más, que ahora no lo recuerdo. Ahora, para el evento que vamos a celebrar el domingo, y como coinciden las fechas del quinceavo aniversario, yo me he propuesto conseguir de los 42, para celebrar ambos eventos en un mismo día, he logrado concitar a 20, 20 de ellos, incluyéndome a mí. No sé qué otra pregunta tú me tendrías. Demetrio Almonte no fue de los originales. Sí. De esos primeros días también. No, Demetrio no era de la Casa de la Anunciación, pero Demetrio sí formó parte de los 42. De los 42. Que ya han fallecido tres. Sí. Vigilio Sierra Pérez, que era el comandante de la aviación en aquella ocasión, y Miguel Torre, y uno más que se fue a vivir fue de la fallección. Quedábamos un poco menos de 40. Demetrio, que es santiaguero, pero que vive aquí, fue de los pioneros conjuntamente conmigo. Aunque él y Cielo, mi esposa, son primos, él y yo no nos conocíamos, y nos conocimos en él, y nos tratamos ahí en él. Y por cierto, Demetrio y yo, después de haber hecho Emmaus, nosotros fuimos los que realmente aupamos que Emmaus se estableciera, creara bases, zapatas, aquí en la capital. Entonces, en el caso de Emmaus, se fueron preparando los retiros, originalmente de hombres. O sea, fuera de aquí, el primero se hizo de mujeres. Oye, en los Estados Unidos, para que tú veas, el primero se hace de mujeres. Se hace de mujeres. Nueve años después se hace el primero de hombres. Y aquí se hizo el primero en Santiago de hombres. De hombres. Se siguieron haciendo los de hombres. En Santiago y empezaron los de las mujeres de una vez. ¿En qué nivel, o sea, en qué tiempo empiezan los de las mujeres? En Santiago, un año después. Ok. Pero hay algo que originalmente se congregaban los participantes de los retiros de Emmaus fuera de las parroquias. Eso pasó en Santiago en los dos primeros años. Y pasó aquí en los primeros cinco o seis años. Nos congregábamos fuera porque, aunque en Santiago ya se había abierto el parroquia. Emmaus, es bueno aclarar que Emmaus es eminentemente parroquial. Es un movimiento, es una hermandad. Sí. Que utiliza los retiros como la herramienta de conversión. Alguien me dijo, bueno, el que dirige los cursillos de Cristianidad, César Curiel, me dijo, Emmaus para quien es bueno y efectivo es para el inconverso, para el ateo, para el inconverso. Pero si bien es cierto que Emmaus es bueno para todos, porque es una herramienta de acercar a hombres y de reconvertir a hombres. Hay hombres que han abrazado la fe, pero están fríos, son calientabancos de iglesia. Hombres y mujeres. Me estoy refiriendo a hombres porque es lo que yo estoy dirigiendo ahora. Pero realmente hombres y mujeres. La hermandad es una cosa. Al regreso. Emmaus ha crecido tanto que está en las once dioses. ¡Vamos! 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 ¡Acompáñanos! Donde quiera que estés, ¡vamos! Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? Yo siento que el que participa en Emmaus logra una hermandad y una identidad de manera sana. Y como que hay un desprendimiento. Hay una parte que quizás la formación nuestra del macho, del machismo y de la vida, algunas veces no nos deja expresar entonces esa buena fe, esa buena vibra que uno tiene y que Emmaus logra sacarlas. Claro. Fíjate una cosa, Fabio, para que nadie quede confundido. Los retiros de Emmaus son el instrumento. El instrumento en donde el que ha sido invitado y acepta ir, ya sea voluntariamente, ya sea engañado. Algunos llegan engañados. O por la suegra, o por el suegro, o por la esposa, o por el papá o la mamá. En fin. En el caso mío, el engaño no fue total. Era el espacio de tiempo que yo decía que no tenía. Claro. Y realmente, si se revisaba mi agenda de ese fin de semana, yo no tenía el espacio. Pero al final, realmente nos dimos cuenta lo beneficioso que fue y cómo el tiempo lo permitió. Sí, pero en tu caso, a lo mejor en tu agenda. Es lo que digo, mi agenda. Era mi particular. No había el tiempo. En tu agenda. Era una agenda política de ese fin de semana. Perdón, perdón. Óyeme, hay dos tipos de agendas. Sí. Dos tipos de agendas. La que uno hace y la que el destino le tiene. Hay dos tipos de agendas. La que Dios decide. Que nos fijamos todos los seres humanos, hombres y mujeres. Sí, sí. Dos tipos de agendas. La agenda del día a día, que tiene que ver el trabajo, las actividades de ocio. Esa es una agenda. Sí. Pero hay otra agenda. No, el tiempo de Dios todavía no ha llegado para mí. Esa es otra agenda. Esa es otra agenda. Que a lo mejor a esa era que tú todavía le estabas medio yendo. Entonces cogía la segunda agenda de excusas. Bueno, uno entendía las prioridades que uno pone. No, no se me va a olvidar en esa segunda planta en tu casa, tu mujer y yo, Nelly, Dios mío, esperando que tú llegaras, tú te encuentras conmigo y con tu maleta. O sea, tú no sabías ni para dónde era que tú ibas. Oye, Dios tiene su forma de hacer las cosas. Fuera de la maleta, tú no sabes lo que me dolió, el soltar el celular durante el fin de semana. Sí. Y en ese tiempo, señores, 12 años atrás, todavía uno no era tan dependiente del celular como hoy en día. Claro. Porque el WhatsApp, el Internet no era tan desarrollado. Ni los teléfonos yo creo que se utilizaban tanto con la fotografía. Cierto. Entonces, pero uno se sentía tan atado ya a ese celular que cuando nos dicen cero celular hasta que usted nos regrese a la habitación. Ese fue el mayor tiempo del mundo para uno. Ese fue un desprendimiento. Esa desconexión. Mira, eso se llama desapego. Sí. A ti te obligaron a desapegarte del celular. Pero déjame volver. Emaús es un instrumento, una herramienta. Ahora, ¿qué pasa con la persona que tiene la experiencia de fe? Esa experiencia de fe llamada Emaús. Bueno, muchos van ahí sin antes haber tenido vida comunitaria. Se le invita a formar parte de una comunidad parroquial. Ya sea con la parroquia que hizo el retiro o con la comunidad parroquial que hizo el retiro u otra. También hay algunos que van a Emaús. Pero que vienen ya de tener comunidad parroquial y simplemente vuelven a su comunidad parroquial, pero han tenido la experiencia, se han enriquecido en la fe. Y hay otros que son, no sé qué porcentaje, siempre se ha hablado de que el 10% se queda, el otro vuelve. Bueno, como todo en la vida. Yo lo que sé es que nosotros somos un ejército actualmente. Yo sí me atrevería a decir que independientemente de que quienes hagan Emaús no se queden en convivencia permanente dentro de la parroquia y dentro de la hermandad, no sale siendo el mismo ser humano. Y eso yo creo que todavía es superior, superior a cualquier hecho de contabilizar los que se queden. Porque el transformar hombres es algo que al final viene siendo lo que quiere hacer la comunidad. El que hace Emaús no sale, Emaús es una de las tantas experiencias de fe que tiene nuestra iglesia. Pero hablando de Emaús, el que tú acabas de decir, el que hace Emaús no sale igual, sale transformado. Y yo te diría, y no muere igual, tampoco. No muere igual porque aunque no haga vida comunitaria, ha quedado marcado su corazón como se marcan las redes. Cuando tú marcas unas redes para hacerlas de tu propiedad. Así es. Ha quedado marcado el corazón. Y tarde o temprano, algún día, tenemos que encontrarnos cara a cara con Dios. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. El tiempo es de Dios. Esa es la gracia de la vida. Exacto. Que no sabemos cuándo será. Dios sigue tocando la puerta a nuestro corazón. Acuérdate que hay muchos pasajes evangélicos que son preciosos. El regreso del hijo pródigo o del padre bueno. Bueno, hay tantos ejemplos de conversión en donde la oveja perdida, eran cien en el aprisco, se perdió una. El pastor sale a buscarle y dice al evangelio que no cesó de buscarla hasta que la encontró. Y así hace el Señor. Pero también tenemos en la Biblia el camino de Emaús. Obviamente, Lucas 24, que a los dos discípulos, a Cleofasia y su acompañante, ya habían conocido al Señor. Pero ¿qué pasa? Muere su Señor. No saben la magnitud de aquella muerte, de aquella entrega, de aquel sacrificio. Y descubren la resurrección. Por eso es que nosotros estamos haciendo este evento. Para cada uno de los, por lo menos, vamos a estar allí, dos mil hombres. Dos mil hombres. Este encuentro tuyo y mío no ha sido casuístico, sino que obedece a dos razones. El encuentro que vamos a tener este domingo con el resucitado y los 15 años de Maus haber llegado. Y como tú eres parte de esto, yo te dije, mira, yo no quisiera estar con el polo y que tú no te pusieras el polo de nuevo. Pero no solamente eso, mira. Yo te digo, me sirve. Aquí hay testigos. Este tiene... Sí, hay testigos que nos están viendo. Este tiene ruedas. Esto te debe servir. Yo te tengo tu entrada al encuentro. Yo quiero que tú te lo pongas. Es un obsequio. Hay que ver dónde sirve ya. Ay, no te apures, que mira cómo me queda a mí. ¿Cómo es tu esloga? Vamos, vamos. ¿Para dónde que vamos a ir? Bueno. Bueno, oye, ahora yo te atrevo a decirte. Vamos, vamos para el encuentro con el resucitado. Ay, ay, ay. Así es. Vamos a un gran encuentro el domingo, casualmente el domingo 9 de febrero. Pero un encuentro que yo creo que es una satisfacción. Porque primero, ver tantos miembros de Maús, que algunos se deciden a ir también, en eventos. Así que uno, por el tema ahora de que es parroquial, y no nos juntamos con las parroquias. Por lo menos lo que no hacemos vida común es en diversas parroquias. Entonces no tenemos esa oportunidad. Sin embargo, en este encuentro, sí va a haber el reencuentro de cada uno de ellos. Mira, qué bueno que estemos hablando de eso. Como tú tienes una grandísima teleaudiencia, yo no quisiera dejar de decir que Mahó ha crecido tanto que está en las 11 diócesis. El país tiene 11 diócesis. Más bien tiene 9 diócesis y 2 arquidiócesis. Que son la arquidiócesis de Santo Domingo y la arquidiócesis de Santiago. Estamos en las 11 diócesis. Y ahora vamos a incursionar en la 12ª diócesis que yo desconocía que hubiese una 12ª diócesis. El obispo de la castrense es el arzobispo Francisco Soña. Y así como hay vicarios episcopales, ahora se acaba de poner en posesión, no sé cómo llamarlo en inauguración, la catedral castrense. Que tú pudieras hacer un buen reportaje sobre eso, que es Santa Bárbara. Ay, sí. Acaban de rehabilitarla, de reacondicionarla. Y la han convertido en catedral. Y la han convertido en catedral. Pero es la catedral castrense donde está la sede del obispado castrense. Y quien preside en su doble función es el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo y también de la diócesis castrense. El arzobispo, en una visita que le hicimos recientemente, nos pidió que montáramos el primer retiro castrense. Nosotros vamos a... Ya tenemos fecha, ya se está preparando. A mediados de año vamos a tener el primer retiro para oficiales hombres. Quién sabe, estoy seguro que después se va a originar un primer retiro para oficiales mujeres o nada más. Pero ahora va a ser hombres de las diferentes ramas del cuerpo castrense y de la Policía Nacional. Tanto marina, armada... La marina creo que le llaman armada ahora. Sí, la armada. La aviación y el ejército. Y el ejército. Más la policía que es... Aunque no se considera una fuerza castrense, pero de todas formas va a formar parte. Pero volviendo a las diócesis. Ahora son... Pero vamos a hablar, referirnos de las once diócesis. ¿Qué ha tenido Emmaus para poder... Que ha crecido tanto para poder tener esos reencuentros? Bueno, que cada año hace lo que le llama, o le llamamos, los encuentros nacionales. Son mixtos. El primero se hizo aquí. El primero. ¿El segundo fue en Jarabacoa? No, no. Son en diócesis. Te voy a decir los sitios donde se han hecho... Y el encuentro que se hizo el año pasado. No, te voy a decir... Te voy a decir... Las diócesis donde se han desarrollado encuentros nacionales. Que es de toda la hermandad a nivel nacional. Aquí, en San Pedro. En San Francisco de Mancorí. En La Vega. En Barahona. Y ahora viene... Mau Montecristi, en abril. Creo que es el séptimo encuentro. Entonces... ¿Santiago lo ha tenido? Ah, y Santiago. Son siete. Y Santiago. Santiago vino siendo como el cuarto. A pesar de que el mago entró por ahí. Aparte de esos encuentros nacionales, que lo que hace es que nos reunimos, toda la hermandad de todo el país, en un sitio específico, y tenemos un día, en Barahona eran... Habíamos allí algunos siete mil... Siete mil personas. Hay que ver esos videos. Hay que ver esos videos. Son un espectáculo. Ver siete mil hombres alabando al Señor, bendiciendo al Señor, dando testimonios, cantando, orando, escuchando prédicas y... En fin. ¿Será los testimonios lo que logra esa identificación luego de confianza y de apego entre uno y otro? Lo que pasa es que la gran arma de Maús es el testimonio. ¿Y lo que se dice aquí? No, aquí podemos hablar. Lo que Maús se dice, aquí se queda. Definitivamente, yo no sé, tú has pegado una teleaudiencia, una audiencia con tu guagua, con este... Tú sabes, cuando tú me dijiste, vamos a grabar, yo me hacía cogiendo para... Tomando el vehículo para la Bolívar, para un estudio de un canal. De grabación. Pero tú, ya tú no lo haces así. No, no. Todos aquí. Todos aquí. Todos aquí, una forma, nosotros le decimos una forma diferente de hacer televisión, salir de los estudios fríos, de buscar un concepto ya más cercano con la gente, porque mira qué bien, aquí nosotros vamos ahora hacia donde están los restos del padre Emiliano Tardif. Claro. Sin embargo, si estuviésemos en un estudio, llevamos una grabación y la gente no nos ve con esa identidad. No, no, claro. Porque no es lo mismo. El saber que estuvimos, tenemos la observación y también tenemos la diversidad en este espacio de que los temas son los temas comunes y sociales. Y el modernismo de la telecomunicación permite eso. Bueno, esto es como un futuro. Así es. Sí, claro. O sea, ya tú no tienes que ir a un restaurante, entrar a un edificio, a un local. Ya lo tienes en los parqueos y eso. Como las sucursales de banco que te la ponen ahora hasta en una bomba de gasolina. No, ya están en los propios celulares. También. En los celulares ya tú puedes realizar todas las transacciones bancarias. Mucha gente nos dice ahora, pero bueno acá, después que ustedes salieron a la calle, hay mucha gente saliendo. Digo, eso es interesante. Porque mientras mayor... ¿Cómo saliendo? O sea, haciendo también programas fuera del estudio. Ajá. Sí, pero eso es interesante porque eso nos motiva a que cada uno va dejando su forma en hacer las cosas. Y además es lo que uno quiere, provocar los cambios, ser parte del cambio. A mí me ha encantado, perdóname, a veces, me ha encantado el giro que tú le has dado a tu programa. Antes tus programas eran de contenido político. Sí. Muy al principio. Mucha opinión. Mucha opinión. Y no es que deje de serlo. Sí. Pero tú, tu programa, tú lo estás versando sobre el acontecer sociopolítico. Somos sociales. Sí, sociopolítico. Sin dejar de tener un contenido político en particular. Mira ahora, ¿de qué venimos hablando? Estamos enriqueciéndonos. Yo me estoy enriqueciendo contigo. Y yo sé que mucha gente, independientemente de que todavía no haya tenido la oportunidad de ser, de compartir con Emmaus, también yo sé que se está enriqueciendo y le provoca la particularidad de querer saber y de querer ser. Cierto, pero fíjate, es importante hacer esta nota. Si yo pudiera hacer un llamado por aquí, mi llamado no es, mira, vengan a Emmaus. No. Mi llamado es, mira, encuéntrate con el resucitado, donde quiera que sea. Es la iglesia que más te apetezca. Sí. Porque es un solo señor el que seguimos. Ajá. Entonces, es simplemente ser testigo de un Jesús vivo, no de un Jesús muerto. Bueno, bueno. Estamos llegando. Oye, lo que es, lo que es una preciosidad es el panteón del Padre Emiliano. Yo estuve ahí para su entierro. El Padre Emiliano Tardif tuvo una de las virtudes de hablar en lenguas. Sí. Es un don. Es un don. Él decía, en la pica no hay situación desesperante. Lo que hay son hombres y mujeres que desesperen. Y mira. Yo tenía, tengo muchas anécdotas. La comunidad de siervos de Cristo vivo, que es en sí, la casa de la enunciación. Son muchas casas. Son muchas casas. Pero así es como más comúnmente se le reconoce. Sí. Yo creo que fue algo muy importante en el desarrollo de la fe católica. Y de poder hacer congregación. Aquí estamos nosotros llegando ya a lo que es la Escuela Nacional. Escuela San Juan Pablo II. Juan Pablo II. Al regreso. Yo estuve aquí por obediencia, vine al primer retiro de Maus. Yo no sabía a qué venía. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. La primera semblanza de, primera imagen del padre Mileno Tardif. Junto al papa, Juan Pablo II. Dos santos varones. Uno declarado santo y otro en vía de beatificación. Sabía que están beatificando, haciendo todas las gestiones para beatificar al padre Mileno Tardif. Sí, sí, lo sabía. Sí. Aquí está. Ahí está la capilla. Aquí está también lo que fue, todas las comunidades fueron iniciadas por él. Vamos aquí mismo, frente al auditorio, ¿verdad? A conversar y a recordar lo que significó hace 15 años el realizar el primer retiro de Maus. Mira que bien Jesús está vivo y nosotros, que el grito de nosotros, de Jesucristo ha resucitado, porque la verdad que es... En verdad resucitó. En verdad resucitó. Hace 15 años, hermanos, que nos ven y nos escuchan, yo estuve aquí por obediencia, vine al primer retiro de Maus. Yo no sabía a qué venía. Y la verdad es que esa experiencia me marcó el corazón. En esa ocasión, cuando yo estaba haciendo Maus en este recinto, yo formaba parte de la comunidad siervo de Cristo vivo, que tiene que ver con la administración, el desarrollo de las actividades de este lugar santo. ¿Y por qué es un lugar santo? Bueno, donde quiera que está Cristo en forma consagrada, aquí hay una capilla, es un lugar santo. También es un lugar santo porque aquí está enterrado un santo varón que está en vía de beatificación. Es un proceso delicado, tedioso, en que el Vaticano toma en cuenta todos los detalles a favor o en contra. Y ahí está la cripta y la tumba del padre Emiliano Tandif, que fue un precursor de los retiros de evangelización. A mi derecha, detrás, en el auditorio denominado padre Emiliano Tandif, ahí están los salones. Hay tres salones en uno. Hay uno grande bajando, hay uno a la izquierda y otro a la derecha. Ahí estábamos nosotros todo un fin de semana. y la verdad es que después que llegamos al domingo no nos queríamos ir de aquí. Fabio, en el fondo estaban las habitaciones o están las habitaciones. Yo recuerdo que como yo era miembro de la Anunciación y estaba haciendo el retiro y en cierto modo doña Belki Castaño en ese momento fue la que gestionó a través de Miami que vinieran los líderes de Mahó de Miami a montar este primer retiro conjuntamente con los de Santiago. A mí no me olvida que mi habitación estaba al fondo, al fondo de este pasillo y me la dieron con aire acondicionado porque era miembro de la comunidad. Un tráfico de influencias. Bueno, yo no lo pedí, pero a mí me dijeron tu habitación está aquí. Cuando yo vi una vez yo pregunté si todas las habitaciones tenían aire. Realmente nada más tenía aire la de nosotros. Y aquí a la izquierda de nosotros está el comedor, un comedor precioso que nos invitaron a tomar un café ahorita cuando terminemos. Y yo creo que haber llegado hasta aquí después de 15 años esa remembranza y ese recordar siempre hay que ir a los orígenes nuevos. A los orígenes. Se nos ha dicho siempre. Inclusive cuando las parejas tienen... hay que volver al primer amor. Y una de las formas de buscar elementos de congraciarnos es decirle eso. Vayan a sus orígenes. Regresen al primer encuentro. Porque es el momento donde tú encuentras lo agradable, lo de... también, si se diría, lo de curiosidad. Y esa curiosidad que te dio a ti hace 15 años con Emmaus, yo creo que es lo que te ha permitido seguir laborando y contribuyendo a que otros vayamos conociendo y vayamos también participando. Bueno, al extremo de que es después de 15 años la hermandad entera del arquitecto de Santo Domingo pues designó de mi persona la conducción como como coordinador general o arquidiocesano. en este momento en este momento ese ese volver al primer amor siempre es siempre es apropiado útil práctico y hasta sabio volver a los inicios como tú decías la vida el agua que pasa por un río no vuelve atrás y la vida va transformando tu vida tu corazón todo tu ser tus costumbres los lugares donde por donde tú has estado pero a veces siempre hay que volver a las raíces cuando tú vuelves a las raíces tú te reencuentras y yo estar aquí para mí es un reencuentro como tú no te imaginas nosotros estamos aquí pero no estamos revelando ningún detalle del retiro no ningún detalle se lo dejamos todavía a la participación claro aquel que quiera hacer el retiro pero si yo entrara en los detalles para nosotros es más un acto de motivación para que vean que nuestras experiencias también les pueden servir a ellos y que cada quien debe tener su propio punto de vista quizás dentro del retiro lo que más contribuyó a la permanencia y al conocimiento de algunos no es lo del otro claro o sea puede ser el compartir puede ser el desayuno puede ser el testimonio puede ser la solidaridad puede ser hasta el propio descanso de uno poder saber que tuvo la oportunidad de retirarse todo un fin de semana de apartarse para extrañar a la separación que te separaste de esa vida común y decir sábado en la noche en vez de yo estar jugando softball bailando o compartiendo viajando a algún lugar estoy aquí compartiendo con hombres con diversas inquietudes con diversas experiencias entonces yo creo que para nosotros esto debe ser un acto de motivación y de crecimiento de fe mira Fabio tú has hablado sobre prácticamente de lo que significa encontrarse es muy difícil encontrarse con el Señor sin que la vida te cambie siempre he dicho que la comunidad Cielo de Cristo Vivo que es la que auspicia administra este recinto de retiro ha sido mi escuela ha sido aquí yo me formé a la a la sombra del padre Emiliano son muchas las anécdotas que yo tuve y algunas experiencias de fe no se me olvida en una ocasión que la compañía las matas de farfán sabe dónde está la mata de farfán más allá de tu pueblo San José de Ocua queda bastante cerca la mata de farfán es en el sur profundo en el sur profundo allí acompañaba al padre Emiliano y él tenía una jocosidad para predicar y una sencillez es increíble sobre todo la sencillez que siempre la expresó yo no puedo desvincular mis inicios en la hermandad de Maus sin vincular a la comunidad Cielo de Cristo Vivo y conmigo aquí estuvieron nueve nueve miembros más de la comunidad teniendo la misma experiencia de fe entonces nosotros hemos venido aquí a remembrar y a decirle a los que nos están viendo y escuchando que oportunidades como esta práctica como esta e invitaciones como esta si alguno le hicieran esa una invitación pues no no descartarla porque la vida necesita cambiarse si en algún momento le llega la oportunidad es por algo yo creo que así como uno mismo tuvo resistencia al momento de encontrar esa oportunidad yo tuve mi resistencia y la expresé y hoy yo lo que tengo es un agradecimiento a lo sucedido a yo haber tenido esa oportunidad inclusive el pasado sábado estaba compartiendo entre un grupo de amigos y me encontré con un hermano de Maús que cuando yo le dije tú sabes quién soy me recuerdas y me dice cómo olvidarme hermano o sea y esos son unos placeres para uno que realmente aunque uno no continúe viéndose con él por la separación con el tema de las parroquias o con ellos o con ellos nunca tampoco nos hemos olvidado de que somos lo mismo y en algunos chats nos hemos encontrado y de repente alguien nos dice que tenemos la misma vinculación tú has repetido la palabra encontrarse con él con otros si no hemos hablado del encuentro del encuentro del resucitado el encuentro del resucitado tú vas a asistir bueno eso es el próximo domingo es el domingo 9 casualmente el mismo día que está saliendo este espacio y yo creo que es la oportunidad de ver muchos hermanos de compartir de refrendarnos uno con otro y de ver cómo nos ha ayudado a poder seguir en los caminos de Maús claro va a ser todo un día el domingo 9 va a ser todo un día de las 8 de la mañana es cerrado solamente para hombres en este caso y hombres de Maús cerrado no habrá sorpresas pero no no sorpresas de qué tipo no las damas de Maús van a servirnos a servirnos nos van a servir ellas van a hacer el trabajo que nosotros si lo tuviéramos que hacer entonces nos desenfocaríamos en el encuentro el encuentro está muy bien montado van a haber tres charlas predicas o testimonios va a haber una dramatización importante vamos a proclamar a un a un Jesús vivo como lo dice ese arco que está ahí era la frase especial del padre Emiliano por eso su primer libro él dijo Jesús está vivo y al final vamos a tener como un señor Francisco Soria vamos a tener la misa de clausura dentro de la misa de clausura o más bien al final nosotros vamos a dar lectura a una proclama toda la hermandad constituida casi en una asamblea extraordinaria o una plenaria nosotros vamos a dejar por escrito unos propósitos que tenemos entre ellos propósitos que se convertirán en compromisos como hermandad como comunidad en compromisos que vamos a asumir a partir de ese día entero hay dos de ellos que tienen que ver mucho con el medio ambiente de ser copartícipe en la defensa del medio ambiente y un tercer un último una última proclama va a ser con la estabilidad socioeconómica y política sobre todo ahora que se avecinan los temas eleccionarios en la próxima semana y en el mes de mayo viene una elección y nosotros le queremos pedir al pueblo que realmente con esa proclama que realmente pensemos bien actuemos correctamente en armonía y en paz y que demostremos como sociedad que también sabemos convivir yo creo que ya en la parte política electoral nuestros ciudadanos han ido demostrando conductas claro y realmente civismo conducta y la misma la misma pérdida de liderazgo político nos ha ido a nosotros dejando ser mejores ciudadanos porque algunas veces las luchas de los líderes eran los que creaban las condiciones las atmósferas del desasosiego y del choque hoy por hoy ya nosotros tenemos convicciones diferentes inclusive estamos llegando al punto de aprender a votar por candidatos no por partidos que eso es importante y más que por candidatos por propuestas por propuestas que yo creo que es donde en si deberíamos de llegar cuando digo por candidatos es por las propuestas porque muchas veces tenemos la marca partido y eso nos obnubila y no nos deja elegir bien porque nos dejamos centrar en esa parte y nos acorralan sin embargo ya tenemos primero por nuestro nivel y grado de desarrollo académico y social nosotros somos un país que hemos avanzado que si miramos nuestra generación actual de hombres hasta 40 años los niveles de formación académica de desarrollo tecnológico de posicionamiento social nos lo nos lo presenta y eso yo creo que ya también nos hace y nos deja elegir de manera diferente mira estamos hablando de política pero es importante marcar que el optar por el evangelio de jesucristo que el cambiar que el optar por la invitación que nos hace de jesús a tener una vida nueva a tener un encuentro con él no significa que nos va a extraer de la cotidianidad de la responsabilidad como entes sociales que somos nosotros no vamos a hacer como no porque como ponernos una orejera y olvidarnos del mundo realmente no somos entes sociales al contrario nos da un espíritu de responsabilidad mayor claro porque porque nos involucra y con un mejor discernimiento por eso por eso es lo interesante porque porque también nos hace ser responsables de decisiones y de acciones porque porque eso es lo que se trata de la convivencia al final ciudadana porque cuando tú tienes la oportunidad de abrir tu corazón de abrir y de compartir tu espacio y tu tiempo para la fe también entonces lo puede hacer para la ayuda con el con tu con tertulio con quien esté alrededor tuyo aunque no sea un pariente de sangre directo pero si es un hermano con quien tú construye la ciudad la misión fundamental de ese encuentro en el que realmente vamos a tener el domingo es decirle a los hombres de este mundo lo decíamos al principio cuando veníamos en la guagua es que el evangelio también para ellos que el llamado a la conversión es para ellos que la invitación a la santidad es para ellos que las iglesias son para ellos quiere decir que cualquier persona que nos pudiera estar escuchando y que realmente no haga vida comunitaria ni vida de iglesia pues que se sienta motivado a dar ese paso de fe y a pedir que ojalá en el próximo encuentro aquellos que hoy no son parte del mismo puedan también acompañarnos porque esto lo haya motivado a querer también saber y conocer el camino de Maus claro como los discípulos así es eso se trata vamos ahora a donde están los restos del padre Emiliano Tardif a la cripta a la cripta para que también los amigos sepan donde reposan sus restos lo que acabamos de hacer se llama persignar persignar y ojalá que cuando lo escriban ahí debajo la gente lo pueda interpretar y leer correctamente porque todavía a pesar de que eso es algo muy común mucha gente no sabe su nombre correcto perfecto aquí está bueno este es el lugar la cripta donde está enterrado el padre Emiliano esa es la tumba que solamente se puede apreciar desde aquí no podemos entrar dentro de ella yo estuve aquí cuando cuando realmente él fue enterrado y esto es un lugar para nosotros veneramos este lugar porque es un lugar 8 de junio 1999 cuando hablamos yo te iba a decir que fue en junio pero no quise confundirlo porque recuerdo el momento en el que sucedió bueno todo el proceso del funeral se hizo en Casa San Pablo sí también se le hizo sequías en Santiago un 6 de junio bueno que falleció el 8 de junio de 1999 o sea de verdad que algo totalmente es preciosa definitivamente bueno por aquí nosotros aprovechamos que me decía la administradora Leonor acá por aquí están los salones de las de las clases estos son salones de clases en donde la escuela de evangelización siempre hemos recomendado a todos los hermanos de Maús y a las hermanas aprovechar y tomar todos los cursos que ofrece la escuela de evangelización que la fundó en el país el padre Emiliano Tandif la verdad que es muy bella y muy bien acondicionado que está todo aquí aquí está la escuela aquí está uno de los salones esta sala también mira lo bien acondicionada que se encuentra estamos llegando a la parte de atrás del salón principal donde nosotros cogíamos los cursos el curso o el retiro de maú donde lo hicimos esa parte de ahí atrás una bonita vegetación claro en un terreno muy bello en aquella ocasión me gusta aportar al verde eso me gusta aportar al verde yo creo que algo muy significativo y muy interesante bueno de verdad que Uto para mí ha sido un gran encuentro una gran oportunidad de que tú nos haya permitido conocer donde se hizo el primer retiro hace 15 años aquí en Santo Domingo de lo que son y de lo que somos la hermandad de maú una gran satisfacción y una gran oportunidad de crecimiento individual así que doblemente agradecido yo soy el que está más agradecido de que en aquella ocasión te dije mira vamos a tener un encuentro diosesano como tú tienes programa de televisión si te mostrará interesado en el tema como coincide la fecha del encuentro con los 15 años el aniversario de los 15 años de la hermandad en tuviéramos este encuentro aquí en este sitio agradezco infinitamente caro amigo ya usted sabe que con ese mismo polo nos sirve nos sirve 12 años después voy a hacer el eslogan del encuentro ha resucitado el señor y nosotros somos testigos de ello bueno amén Jesucristo ha resucitado en verdad resucitó vamos vamos al encuentro chau